Mañana el estadio José de la Paz Herrera, Chela Tucles, será el coloso que va a dar albergue a este enfrentamiento entre Honduras y la selección de México. México-Honduras, Honduras-México. Más de 900 efectivos. Cierre de calle a partir de la una de la tarde con su comisionado Espinal. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Ya estamos haciendo todos los preparativos. Ya tenemos la seguridad con la selección de Honduras y también con la selección de México. Hoy van a tener un entrenamiento, reconocimiento del estadio nacional. Recuerden que el cierre de las calles va a ser a la una de la tarde del día de mañana. Vamos a tener cinco anillos de seguridad y vamos a implementar 900 policías en este partido de fútbol. Como se trata de un partido internacional, su comisionado Espinal se permite ingreso de todo el mundo. Aquí no hay excepción, solamente que usen la camiseta de Honduras. Pero estamos en una temporada de lluvia. Sombrías, paraguas, ¿pueden ingresar? No, lo que es sombría no se va a permitir. Chumpas, lo que es la faja, sí, se va a permitir. Niños acompañados con sus padres o con alguien responsable, ¿verdad? Lo que son pólvora, ninguna, ninguna arma de fuego. Cinturones, sí. Y chumpas. Entonces, artefactos explosivos como cohetes, las bengalas son prohibidas. Son prohibidas. Le consulto por su importancia. ¿Cuánto es alrededor del Estadio Nacional que a partir de la una de la tarde de mañana viernes se cierra? Y por su importancia, ¿ingresan solamente vehículos autorizados? Así es. Desde las 13 horas, una de la tarde, vamos a tener ese cierre en los puntos común, ¿verdad? Que siempre se cierran para que sepan los ciudadanos, ¿verdad? Porque sigue el congestionamiento, van a haber vías alternas que va a tener la seguridad de tránsito y va a estar dando todo el apoyo para tener un éxito y sea una fiesta este partido entre Honduras y México. Gracias, su comisionado Espinal. Ya oyeron ustedes, televidentes de Noticieros, hoy mismo a partir de la una de la tarde cerrados los accesos del Estadio Nacional José de la Paz Herrera. En este partido que se va a realizar entre la selección de Honduras y la selección de México. Retorno con ustedes, imágenes del dron de Raúl Varela, el apoyo técnico de Julio Lagos, las imágenes de Edin Hochiman Alemán. Buenos días.